En San Cristóbal, innovaron y revolucionaron una nueva forma de comer los tradicionales esquites. Los hijos del maíz tienen un concepto nuevo, más amigable con el medio ambiente y con elementos locales. La idea original es de mi abuelita, que vendía tamales de elote. Y obviamente como estaba toda la chamaquiza en la casa, pues nos preparaba esquites y los servía en las mismas hojitas que ocupaba como para los tamales. Y ya cuando llegué aquí a San Cristóbal, los probé los de aquí, pero obviamente no era el mismo sazón. Y aparte los servían en el vasito de unicel. Este emprendimiento decidió aprovechar las hojas de los elotes para poder presentar en ellas sus esquites, también como una manera de generar menos residuos. En un mismo elote salen como 6, 7 hojas reusables. No solo puede servir esquites, puede servir otras cosas, pero pues sí, más bien la idea es de que ya no generemos tanta basura. Igual la cucharita con la que lo comes es una palita de madera, ya lo puedes tirar hasta en el piso y se desgrada más rápido que un vaso de unicel o la cucharita de plástico. El desarrollador de la receta es originario de la Ciudad de México y para los esquites se utilizan salsas propias del centro del país, además de emplear distintos ingredientes que son propiamente de Chiapas. Desde el maíz, ahorita el que utilizamos es el de aquí, el de la región, y hay tres variedades, el frito, el asado, el hervido, o puedes mezclarlo. Utilizamos queso fresco, igual de aquí de Chiapas, la salsa macha, esa la preparamos nosotros, con cacahuate, con colí, chiles secos, y hay una picante y una que no pica. Los hijos del maíz se hacen llamar y son un equipo de habitantes de otras regiones del mundo. Puedes encontrarlos en el barrio de la Merced, frente al Templo del Calvario, en San Cristóbal de las Casas. Son compas que les gusta, que los rezanamos por el maíz, les gusta el maíz, les gusta ensuciarse, les gusta aprender y por eso están aquí ahora conmigo. Nico y Vivi son de Argentina y Dani es de Amsterdam. Pues chicos, pues los esperamos para que prueben un platillo típico de México, aparte pues no generas basura, recetas, las recetas son día con día, pues son diferentes. Para alerta Chiapas, Erickson no me.